Europa es un jardín, hemos construido un jardín, todo funciona, es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha podido construir, las tres cosas juntas. ¿Qué es lo que se hace? Si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. Si no, no hay solución. Bienvenidos a Contrapunto. Según Josep Borrell, vivo en un jardín, un jardín hermoso y fragante llamado Europa y todo lo demás es la jungla. Oye Jorge, ¿tú sabías que vives en una jungla? Por supuesto Cristina, muchos saludos desde acá, desde la selva. Como dijo Borrell, todo el mundo que rodea Europa es una jungla que se aproxima, amenazante al jardín para devolarlo. Europa es un jardín. Hemos construido un jardín, todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha podido construir, las tres cosas juntas. El resto del mundo, la mayor parte del resto del mundo es una jungla. La jungla podría invadir el jardín y los jardineros deben cuidarlo. Realmente me cuesta imaginar una declaración más impregnada de una visión colonialista del mundo. Está claro que hablamos de neocolonialismo puro y duro, un fenómeno que se caracteriza por el racismo y por un apartheid de dimensiones planetarias. Las afirmaciones de Borrell han indignado en la jungla, claro. Por ejemplo, en Catar la Cancillería las calificó de racistas. Es obvio que Borrell pretende que la jungla no se transforme en una amenaza para el próspero occidente. Una prosperidad medio rara, por otra parte, bastante amenazada por las crisis cotidianas. Además, busca que la jungla deba ser arada y cultivada según los modelos occidentales. Esos objetivos, según este referente de la Unión Europea, merece la aplicación de políticas neocoloniales basadas en qué? En la explotación de los recursos de los países que se encuentran en dónde? En la jungla. Pero claro, en la jungla hay quienes no desean que ésta se convierta en el patio trasero neocolonial de Occidente. Y en este caso, lo que buscará Occidente civilizado es intentar derrocar gobiernos y luego saquearlos. Como sucede, por ejemplo, en la actualidad en Siria. Te refieres al robo del petróleo, supongo. La prensa occidental silencia las denuncias sirias. Damasco subraya que las fuerzas estadounidenses saquean sus riquezas comportándose como piratas. Y ha vuelto a exigir que salgan de sus territorios. Este es un ejemplo claro del neocolonialismo del siglo XXI. Estados Unidos se jacta de ser el defensor mundial de la democracia. Pero lo que le ha hecho a Hasaka ha desmontado por completo esta mentira. Estados Unidos le está robando a Hasaka abierta y constantemente todo tipo de recursos locales como el petróleo y el trigo. Así es. El nivel de hipocresía de los Estados Unidos es llamativo. Hace un tiempo Donald Trump afirmaba que la ocupación militar del noroeste de Siria era para qué? Para proteger los campos petroleros de los ataques terroristas del Estado Islámico. Estamos dejando soldados para asegurar el petróleo. Ahora puede que tengamos que luchar por él. Eso está bien. Tal vez alguien más quiera el petróleo, en cuyo caso tendrán que dar una buena pelea. Pero hay cantidades masivas de petróleo y lo estamos asegurando por un par de razones. En primer lugar, detiene al Estado Islámico. Porque el Estado Islámico ha obtenido una tremenda riqueza de ese petróleo. Y nosotros lo hemos asegurado. En segundo lugar, repito, alguien más podría reclamarlo. Pero o bien negociaremos un acuerdo con quienes lo reclamen, si lo consideramos justo, o bien los detendremos por la vía militar en muy poco tiempo. Tenemos un poder tremendo en esa parte del mundo. O sea, retomando, según Trump, Siria no puede protegerse a sí misma de un supuesto grupo terrorista que, por otra parte, desde 2014 sirve para justificar la presencia de Estados Unidos en cualquier país o región del mundo. Así, su ejército acude en ayuda de Siria para que los terroristas nos roben el petróleo. Pero, y aquí viene el contrapunto. El que venía a defenderle acaba robándole. Vaya, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Las tropas estadounidenses no solo roban el petróleo, sino que también están allí como fuerza de ocupación dispuesta a intentar, en algún momento futuro, organizar otra vez un cambio de gobierno. Sí, acudiendo a una herramienta que ha sido eficazmente probada muchas veces, conocida como Primaveras Árabes. Herramienta que, en realidad, es una estrategia para sustituir a los presidentes de las naciones que no se someten a su dominio por gobernantes títeres mediante golpes de Estado de colores. Así derrocaron a Muammar Gaddafi en Libia, convirtiendo a ese país en un teatro de guerra permanente. Ese fue un capítulo posterior al ejecutado con Saddam Hussein, a quien convirtieron en un tirano que supuestamente contaba con armas de destrucción masiva. Oye, ¿cómo me suena ese cuento? Si es que es igual a otro que nos están contando ahora acerca de Rusia, de un tirano. Sí, parece que no son muy originales. Es un mecanismo bastante parecido. Lo único que cambian son los países y los nombres del supuesto tirano a ser demonizado. La batalla por la libertad también tiene su coste aquí en casa. La gente ya está sintiendo el aumento de precios de Putin en el surtidor. Creo que el pueblo estadounidense sabe lo importante que es esta lucha. Creo que saben que por muy doloroso que sea hoy el precio, los costes van a ser mayores y no actuamos ahora para hacerle frente a este tirano. Pero aparece el contrapunto al constatar que, al igual que las industrias agrícolas ucranianas han acabado bajo propiedad, de grandes fondos de inversión privados y extranjeros, los pozos de petróleo y raquíes acabaron en manos similares. Y así se neocolonaliza el mundo en la actualidad, con mentiras en los medios de comunicación para arrastrar a tus propios ciudadanos a guerras, allá donde los mercaderes roban las materias primas que más codician. Es la versión actual de esa piratería que convirtió a Gran Bretaña en un imperio. Exacto. Fíjate, Cristina, en los museos de Londres. Están repletos de tesoros arrebatados a sus antiguas colonias. Claro, Estados Unidos aprendió de los británicos. No importa si sus presidentes son republicanos o demócratas. Es siempre lo mismo desde la Segunda Guerra Mundial. Imponer políticas y condiciones para defender qué? La democracia, la libertad y los derechos humanos. Hoy los conceptos neocolonialistas se emplean sin vergüenza, abiertamente, como en el caso de Borrell y otros políticos occidentales. Y aún más, la estrategia neocolonialista. La democracia neocolonizadora es practicada por las corporaciones privadas de Estados Unidos, en la que también participan conglomerados y empresas aliadas, anglosajonas, francesas, holandesas y belgas principalmente. Poco a poco se han hecho con el control de países esenciales para sostener su economía sin pagar el precio real de sus materias primas. Simplemente las roban. Y así es como Estados Unidos se transformó en potencia. Mira, Cristina, los anglosajones, franceses, holandeses y belgas de hoy son los dignos herederos de sus ancestros colonizadores que robaron y redujeron a la esclavitud a los habitantes de sus colonias. El contrapunto ineludible, entonces, es que al mismo tiempo se convierten en los culpables del empobrecimiento de esas naciones sometidas a las que condenan a guerras y polarizaciones sociales eternas. Generan caos y desórdenes internos porque, como es bien sabido, a ríos revueltos, ganancia de pescadores. Lo último que necesita el Cuerno de África son más bases militares extranjeras, más armas y más injerencia europea. Lo que llamamos nuestra relación estratégica no tiene que ver con el florecimiento humano, sino con las ambiciones de la Unión Europea como superpotencia. Ahora hay un nuevo gran juego en el Cuerno de África. Potencias mayores y menores marcan el lugar con bases militares. Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Italia y Arabia Saudí. Todos tienen presencia en la diminuta zona de Djibouti. Hay mercenarios entrando desde todos los cuarteles. Toda la región está siendo militarizada. Además, las nuevas armas del neocolonialismo son sanciones unilaterales y los bloqueos. Cuba superó su estatus colonial gracias a la revolución de 1959, pero arrastra 60 años de bloqueo. Una medida arbitraria y contraria al derecho internacional que le impide el acceso, entre otras cosas, a los medicamentos. Y que limita una de sus más importantes fuentes de ingreso, el turismo. Venezuela, que eligió su propio camino de independencia, también sufre estos bloqueos en diferentes áreas ligadas sobre todo a la infraestructura y a los alimentos. Y los paquetes de sanciones promovidos por Occidente contra Rusia, porque se opone a un mundo unipolar y a la hegemonía estadounidense, son criminales. Hoy está en juego el futuro del orden mundial. Esto está claro para cualquier observador imparcial. La cuestión es si será un orden con una potencia hegemónica que obliga a todos a vivir según sus infames reglas, que solo la benefician a ella. ¿O será un mundo democrático y justo, sin chantajes ni intimidaciones a los no deseados, sin neonazismo ni neocolonialismo? Rusia, sin duda, elige la segunda opción. Cristina, ahora se ponen a hablar con muchas metáforas de jardines y junglas, mientras que antes no gastaban tantas palabras. Por ejemplo, en el Congo, en África, los belgas llevaron a cabo un genocidio para apropiarse del caucho. El colonialismo del rey Leopoldo II fue uno de los más atroces y nunca repararon esos crímenes. Creo riqueza con la muerte, la esclavitud, la tortura y el hambre de millones de personas. Sí. Los europeos se convirtieron en los grandes saqueadores de los recursos naturales. Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia, España, Portugal, Italia y Alemania. Y luego, obviamente, sus herederos en Estados Unidos de América. Diciendo contigo respecto a meter a España en el mismo saco, Jorge, tenemos que hacer un programa sobre este tema del que existe tanta, tanta confusión, porque ahora tenemos que continuar con lo que hoy toca. De acuerdo, pospongamos ese debate. Si específicamente nos ubicamos en el siglo XIX, la potencia económicamente dominante era, obviamente, Gran Bretaña. Su lógica colonial generó sufrimiento y un saqueo brutal. Luego de la muerte de Isabel II, las redes sociales rebalsaron de mensajes como estos. Se escucha. ¿Cómo es posible que todo el mundo sea tan compasivo con la muerte de una reina colonialista que asesinó a millones de personas durante su imperio racista y genocida? El mundo solo llora la muerte de ese imperialista porque es occidental. Todos harían fiestas por la muerte de un colonialista de origen ruso y sería una situación ideal, tipo arde en el infierno. Sé que la gente se sentirá afectada por la muerte de la reina, pero la madre que los parió. Ella sirvió como figura ceremonial de una institución clasista, racista, colonialista y misógina durante tres cuartos de siglo y nada cambió sustancialmente en la monarquía. En la actualidad, Occidente sigue imponiendo su criterio neoliberal e injerencista en todo el mundo. Sigue creyéndose el dueño de la realidad global. Repito, esa es la forma de neocolonialismo en el día de hoy, pero camuflado tras los conceptos de la libertad y la democracia, escudándose en esos términos, tratan de neutralizar a Rusia como país que defiende su soberanía y lidera la lucha contra el neocolonialismo. Y para ello presionó a más de 100 países para que condenaran a Rusia después de los referendos. Y tras aprobarse esta resolución lanzada desde la ONU, finalmente vemos que estos países han sido sometidos a los intereses y objetivos de las empresas de la OTAN, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Es correcto. Buscan aislar a Rusia repitiendo lo que ya hicieron en Irak, definiendo como terroristas a quienes no se someten. Escucha esto, en comillo. La Asamblea ha pedido a los Estados miembros del Consejo de Europa que declaren como terrorista al actual régimen ruso. Reza el comunicado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Hemos visto cómo Occidente, movido por instintos neocoloniales, lanzó una campaña sin precedentes de chantaje y presión sobre los estados en vías de desarrollo, en un intento de que apoyaran el proyecto de resolución antirrusa. Esta campaña se inició en Washington. Al mismo tiempo, equipos de emisarios políticos de Estados Unidos y sus aliados literalmente asediaban las capitales de los países no alineados y los amenazaban con represalias por desobediencia. Pues aquí el sometimiento de la Unión Europea, las sanciones y presiones estadounidenses, no solo nos está costando una fortuna, sino que nos está convirtiendo en bárbaros. Seguro, Jorge, que has visto las escenas distópicas en las gasolineras francesas, pero me gustaría recordarlo. Mira cómo han acabado los civilizados europeos que colonizaban y neocolonizan, presumiendo, de una inteligencia superior. Así se vive hoy en el Edén. Mientras se suceden esos conflictos por la gasolina, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, opina que Estados Unidos debe liderar la organización del orden mundial y que el resto del mundo tiene que acatar su legado. El mundo no se organiza solo. Y para Estados Unidos la elección es que si no participamos en su organización, si no asumimos un papel de liderazgo en ella, entonces hay dos opciones. O bien alguien más lo hace, y quizás podría tratarse de China una vez más, tal vez no de una manera que refleje plenamente nuestros intereses y valores, o bien lo que sería igual de malo. Nadie lo hace. Y en ese caso suelen aparecer vacíos que se llenan con cosas malas antes de llenarse con cosas buenas. ¿No te parece que esa gente ha perdido un poco la conciencia de realidad? Sin duda, porque lo que afirma Blinken no es más que un remake de la ideología supremacista colonial cuando decían, acuérdate, que el resto eran bárbaros a los que había que civilizar. Ahora la versión neocolonial defiende que hay que transformar el mundo siguiendo el modelo diseñado por Washington. En Latinoamérica calificamos esas aseveraciones como propias de un pensamiento eurocentrista. Lo que la Unión Europea y la OTAN no soportan es que las luchas anticoloniales fueron el resultado de los cambios generados por Rusia desde mediados del siglo XX. Sin esa posibilidad, Cristina, viabilizada por Moscú, no hubiese sido posible pensar en las luchas independentistas de este siglo. Y a pesar del tiempo transcurrido, algunos no se han dado cuenta de que el eurocentrismo es anacrónico. Piensan como en el siglo XIX, sin asimilar que ya estamos en el XXI. Esta visión creo yo que va a pasarle factura a los políticos de la Unión Europea. Ya se pide la dimisión de von der Leyen, de Macron, de Rute, en las calles y el desgaste de los políticos socialdemócratas ante la ciudadanía. Es tan evidente que el ministro de Economía francés se ha visto obligado a mostrar alguna señal de que está al servicio de los ciudadanos franceses y no de los grupos económicos y financieros de Estados Unidos. La guerra en Ucrania no debe resultar en una dominación económica de Estados Unidos y un debilitamiento de la UE. No podemos aceptar que nuestro socio estadounidense nos venda el gas natural licuado cuatro veces más caro de lo que se lo vende a sus industrias. La Unión Europea está no solamente alienada a la OTAN, sino cautiva por contrato de las guerras de dominación que le conviene a la industria bélica y energética, por lo que su régimen opresor amenaza a sus esclavos europeos con matarlos de hambre y de frío. ¿Y para qué? Para mantener el sistema de vida americano a costa del de los europeos que se creían libres, pero que ahora descubren que están neocolonizados también. La OTAN y la Unión Europea quieren darle continuidad al orden mundial neoliberal que destruye las soberanías nacionales. De alguna manera lo que hace Rusia y China es poner un límite claro a esa pretensión eurocentrista. Occidente está preparado para pasar por encima de todo para salvaguardar este sistema neocolonial, el cual le permite aprovecharse del mundo, esencialmente robar, a costa del poder del dólar y los dictadores tecnológicos. Recoger los datos de toda la humanidad, recuperar las fuentes más importantes de riqueza del ingreso de la renta. Proteger esta renta es abominable y absolutamente mercantil por su parte. Por esta razón, a sus intereses les corresponde la pérdida de soberanía total. De ahí viene su agresión contra los países independientes. Este es el momento de crisis. Es imprescindible repensar el sistema mundial, pero sin nuevas formas de colonialismo. Y eso están haciendo, porque cansados del neocolonialismo de los grupos de poder estadounidenses y sus atláteres europeos, las potencias como Rusia, Brasil, India, Pakistán, China, se ven listas para liderar un nuevo orden mundial. Date cuenta que incluso el gran aliado de Estados Unidos, Arabia Saudí, se acerca a Rusia, lo que ha enervado a los mecenas de Biden. Todos lo hemos oído, lanzando amenazas e improperios por doquier. Necesitamos un nuevo tipo de relaciones con Arabia Saudí. Creo que los acontecimientos de los últimos días lo han puesto de relieve duramente. La decisión de la semana pasada de parte de la OPEP de alinearse y alinear su política energética con los objetivos militares de Rusia y en contra del pueblo estadounidense enfatiza lo que veníamos diciendo, lo que el presidente Joe Biden ha repetido durante años. Es muy probable que las actuales tensiones mundiales generen una nueva arquitectura global. Estamos viendo la crisis de la última etapa neocolonial, pero los dirigentes políticos atlantistas no parecen muy conscientes de eso. Están impulsando una guerra que va a debilitar tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Date cuenta que creo que estamos exponiendo la crónica de una muerte anunciada. Desde Estados Unidos impulsan esta guerra para tratar de evitar el derrumbe. La guerra de Ucrania es para Estados Unidos lo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron para Europa. El principio del fin de su legitimación como países colonizadores. Pero fíjate, Cristina, que el rol neocolonial de la OTAN no se sufre solo en Europa. En Argentina también lo padecemos. En nuestras Islas Malvinas está emplazada una base de la OTAN que garantiza el saqueo de nuestras reservas cictícolas. Durante cinco siglos, la lógica colonial y neocolonial arrasó con los recursos naturales de América, Asia, África y Oceanía. Se enriquecieron a costa nuestra y se llenan la boca con la palabra libertad, democracia, derechos humanos. El nivel de hipocresía, Cristina, es inaudito. El doble estándar, la doble vara que aplica el Reino Unido, que, por ejemplo, reclama, exige integridad territorial en Europa, ahora lo vemos en la situación de Ucrania, mientras lleva 189 años violando la integridad territorial argentina en Malvinas. Malvinas no es solamente una causa nacional argentina, sino que es una causa regional y global también contra el colonialismo que el Reino Unido sostiene en parte de nuestro territorio. Otro de los elementos imprescindibles del análisis es que el neocolonialismo actual ha cooptado a una gran parte de las élites económicas de América Latina que son socias de las transnacionales controladas por los Estados Unidos. Esos grupos han sido los responsables de las dictaduras sangrientas sucedidas durante todo el siglo XX y fueron herederas de las prácticas coloniales de los españoles y británicos en América Latina. ¿Otra vez con los españoles, Jorge? ¿Cómo no? Íbamos a ser los españoles de hace 500 años, los responsables de los crímenes actuales de Estados Unidos en Hispanoamérica. El modelo que se ha seguido, tengo que repetirlo, no es el castellano, sino el anglosajón, que fue y sigue siendo terrible. No sé si sabes que nosotros nunca tuvimos colonias en América, sino provincias con igualdad de condiciones y derechos. Todos los formatos coloniales y los actuales de índole neocolonial deben ser repudiados, más allá de sus particularidades, sobre todo porque enriquecieran a los países europeos y empobrecieron a las poblaciones que sufrieron esos saqueos. robo de tierras y esclavizaciones. Fíjate, en Perú, por ejemplo, se redujeron las poblaciones aborígenes en una tercera parte. En 1520 existía 1.200.000 habitantes y un siglo después apenas 300.000. Los hacían trabajar en las minas de plata y oro, como en Potosí, hasta la muerte. Pero porque generalizas en la investigación crítica lo primero que exige el método científico estructural, la escuela a la que pertenezco, es ir quitando capas para analizar uno por uno cada elemento de la estructura. Pero según tú, todo es lo mismo, ¿no? Es como afirmar que todos los políticos, por el hecho de serlo, son criminales y corruptos. El neocolonialismo utiliza máscaras y sus operadores son las transnacionales, productivas, financieras y comunicacionales. Europa Occidental, a partir del siglo XV, y Estados Unidos, desde el siglo XIX, son las potencias neocoloniales, las mismas que hoy conforman, curiosamente, la OTAN. Es la globalización empresarial y su neocolonialismo cultural para subyugar al mundo entero y ajustar la economía mundial a sus intereses. Escucha lo que dice el presidente Putin respecto a los socios euroatlánticos. El modelo occidental de globalización neocolonial, en su esencia, se basaba en la unificación, en el monopolio financiero y tecnológico, en la eliminación de todas las diferencias. La tarea estaba clara, reforzar el dominio incondicional de Occidente en la economía y la política internacional y para ello poner a su servicio los recursos naturales, financieros, intelectuales, humanos y económicos de todo el planeta, con la excusa de la llamada nueva interdependencia global. Es que robar los recursos naturales de Siria, de Irak, Afganistán, es neocolonialismo. Bombardear el Nord Stream para que solo tú vendas gas es neocolonialismo. Que la OTAN te implique en una guerra que te debilita, que luego aparezca el FMI interinternacional prestándote 1.300 millones de dólares y la Unión Europea 2.000 millones de euros más para la reconstrucción es neocolonialismo. Imponer sanciones y bloqueos es neocolonialismo. Y cambiar la mentalidad de los pueblos con una cultura estadounidense universal es neocolonialismo. Sí, es importante subrayar eso, Cristina. El colonialismo devino en neocolonialismo. Cambió el método, pero no la forma del saqueo. Cambiaron a los enviados de las metrópoles europeas por empresas y embajadas. Impusieron gobiernos títeres funcionales a los intereses de Washington y Bruselas. La última etapa, la actual, es el globalismo neoliberal expoliador. Esta etapa está por concluir con la victoria de Rusia en su operación militar especial. Soy Jorge Elbaum, desde Buenos Aires, Argentina. Soy Cristina Martín Jiménez, desde Madrid, España. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura. Protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica Participa y dola.